Caminar poco más de 1.100 kilómetros en un plazo estimado de un mes es el desafío que Camila Gómez, madre de Tomás, el pequeño de 5 años, que requiere un medicamento de 3.500 millones de pesos para tratar la distrofia muscular de Duchenne, es el desafío que desde Ancud buscan mostrar el drama que vive la familia desde el diagnóstico y ante la imposibilidad de solventar el millonario medicamento. Con esta acción Camila, quien es acompañada de Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile, buscan visibilizar ante la presidencia del país en la moneda, objetivo de esta cruzada, mostrando así el clamor de Tomás y todos aquellos casos que en el país necesitan de la intervención directa del Estado. Nuestra idea como corporación es básicamente dar a entender que existen posibilidades hoy en día de tratamientos para nuestros hijos. Hay diversos tratamientos que van en línea de no mejorar solamente la calidad de vida, sino que prolongarla o detener la enfermedad. Y eso es parte de lo que hoy en día buscamos. Buscamos que niños como Tomás, como mis hijos y todos los otros chicos que están en este momento en campañas a lo largo de nuestro país, precisamente buscando este tratamiento del EIDIS, sean visibilizados por parte del Estado y el Estado tome asunto en esto, tome parte y sea capaz de entregarnos los tratamientos que requieren hoy en día. La estadística habla de que al menos son 800 a 1.200 niños los que tienen actualmente esta enfermedad. Niños, adolescentes y adultos, como lo dije bien claro. Y es mucho. Somos muchos los que realmente estamos acongojados por esta enfermedad. Hace dos semanas aproximadamente partió uno de estos niños, ya con 23 años, y no podemos seguir esperando que sigan yéndose. No podemos dejar, en el fondo, dejar invisibilizada esta enfermedad y no hacer absolutamente nada por ellos, sabiendo que hoy en día afuera sí se están logrando cosas. Lamentablemente para nosotros acá en Chile, Sudamérica, está siendo invisibilizado por parte de los laboratorios porque de partida no sabemos cuántos niños efectivamente hay. Esa es una de las demandas que llevamos hoy como bandera de lucha. Entendiendo la magnitud de solamente la distrofia muscular de Huchen en Chile, se cree una ley que resguarde y cree nuevos derechos para las enfermedades neuromusculares en Chile, que son muchas. Así que eso también es parte de lo que buscamos como corporación. La negativa del Ministerio de Salud a una acción más directa ante la necesidad expuesta, lo que ha llevado a campañas y acciones públicas de recaudación de dinero, dan paso a esta acción donde convive el drama y también la esperanza. La idea es hacer un llamado a todos, que en el último trayecto nos acompañen la mayor cantidad de gente posible y ojalá que estén todas las familias que tengan algún hijo con esta enfermedad, acompañándonos en el trayecto final hacia La Moneda. Esta enfermedad ahora tiene posibilidades de tratamiento y eso es lo que queremos dejar en claro, que se conozca. Nuestros niños ya no se mandan para la casa. A ser felices. Claro, a ser felices y morir. Nuestros niños tienen opciones, así que le hago un llamado a todas las familias que tengan un hijo con Duchen que nos acompañe en el tramo final en Santiago. ¿Cómo marcha la campaña hasta el momento, la recaudación? ¿Cómo deja este instante? Llevamos el 8% del total, nos falta muchísimo. Así que esta marcha también, esta caminata yo voy a ir visibilizando la campaña, que yo soy parte del millón, necesito un millón de personas que donen 3.500 pesos y lograría juntar la meta para comprar el medicamento de Tommy que necesita por una vez en la vida y nos quedan seis meses. La travesía de Camila y Marco fue acompañada en su primer kilómetro desde la plaza de Ancudia hasta el puente Budeto, en un gesto solidario de afecto y adhesión al llamado de visibilizar esta manifiesta necesidad de pedir al Estado, vele por la necesidad de sus habitantes, que en este caso teniendo riesgo de vida, tienen a su alcance un tratamiento efectivo, pero cuyo millonario costo convierte en drama la esperanza de acceder a este, motivo por el cual, con el caso particular de Tomás y Busca, se conviertan todas las campañas de esta misma índole activas hoy en el país en una política de Estado, de aquí en adelante. ¡Somos parte del millón!